Hola, soy Franz Statenbach, Ministro de Ambiente y Energía. Felicidades a todo mundo por estar en el Día Mundial del Medio Ambiente. Es para mí un orgullo ser Ministro de Ambiente en un día. Como hoy, Costa Rica tiene grandes cosas por qué sentirse muy orgulloso en el Día Mundial del Medio Ambiente, como la protección a sus recursos naturales y sus diferentes mecanismos que ha desarrollado para lo mismo. Igualmente, tenemos retos enormes por delante, pero con el buen quehacer de todos los ciudadanos y la simpatía que hay hacia estos temas, estoy seguro que lo vamos a lograr.